Pero, pues sí, en lo personal necesitamos que ella diga qué realmente quiere, pues, porque uno no... Yo no me puedo dar cuenta así de la nada, pues, qué realmente ella quiere. Entonces, que ella sola se exprese, que ella sola diga qué realmente quiere conmigo, o qué realmente quiere, pues, en sí, ¿ah? Y ahí nos vamos a ir dando cuentas poco a poquito realmente qué va a pasar, pues. Este, lo único que puedo decirle a la gente es que me echen la mano, que me aconsejen, dicen uno, no te conviene, este... Algunos me hacen comentarios que dicen que no me conviene, entonces, pues, sí, me agüita, pues, porque, pues, si dice la gente eso, pues, también dice, Iván, ella no te va a entender, tú te besaste por su trabajo. Exactamente, no es porque haya querido, pues, y aparte yo no tengo nada con ella, no es como que también tenga que darle explicaciones, va. Dice, no te conviene, compa. Algunos me dicen, ¿dónde estás, Iván? Andamos en México. No te conviene, dice mi compa Cruz. ¿Por qué? O sea, yo quisiera saber también por qué no me conviene. Este, ¿y qué es lo que vos querés con ella, mano? Bro, es que yo no la había visto como para algo serio, yo la quería como amiga, o sea, así, así tenemos como que, como que el cariño, ¿me entiendes? Quiero que entiendan, pues, o sea, no nos veíamos como una relación, pues, porque era... ¿Cómo les explico? Era algo, pues, que... Pues, ella decía que le gustaban altos y barbones, y ella decía, pues, yo estoy chaparrito, y, pues, no tengo barba, entonces, yo no. Pero me trataba bien bonito, y yo dije, pues, es buena amiga, y nos llevamos muy bien. Bueno, entonces, no, estoy confundido, la verdad, estoy confundido, no puedo darles ahorita una respuesta. Hola, salud, Iván. No, esa mujer no agarra nada serio, dice, dice Eric. O sea, mucha gente hace comentarios, dice, amor de lejos. No, si en dado caso yo llevo a casarme, a querer estar con ella, yo miré a cómo van a vivir, o sea, sin problema. Yo miré para allá. La verdad. Dice, si te conviene, mi compa, será mejor decir la verdad. No hacer caso a la gente. Unos dicen que no hagamos caso a la gente. Dile a ella si te quieres, compa, para que no te quedes con la duda. Pues es que no la puedo presionar también, ni no lo puedo decir. Es decir, que ella se dé su tiempo, si ella realmente, no sé, como que siente algo, algo, pues que lo diga, ¿no? Siento que si lo dice, me lo dice a mí, o lo dice en algún video o algo, pues también nos vamos a dar cuenta qué va a pasar. Porque siento que mucha gente quiere saber qué está pasando, ¿no? Iván, mi bro, cómo se ve que ella no te quiere para algo más, no te conviene, mi bro. O sea, hay muchos comentarios negativos que dicen que no me quiere. Esa sí, dice Dulce García, que es quién sabe qué. Hablando la neta, ¿quieres algo serio con ella o no? No sé. No sé porque no tengo respuesta, estoy confundido, estoy confundido. Con el tiempo vamos a ir viendo qué realmente, ahorita lo que yo quiero saber es qué realmente ella, qué show. Porque nunca me había dicho nada y se enceló con el beso que le di a la muchacha en el video de Renaldo Choc. Entonces, ¿qué dice tu corazón? No sé. Siempre las existen. Dice, uh, dame el número de Farrupo, dice. No, no, no lo tengo. ¿Quieres que sea amiga con derecho? No sé qué es eso. Iván, dice Brenda. Mira, te comento, dice Erwin Méndez. Algo que tienen las chapinas es de que lo ven serio, carnal. Te lo digo por experiencia. Aparte de eso, lo que estás haciendo solo es de dos y no de tres. Iván, la gente no quiere ver feliz. Bienvenido, eh, Cobán. Es que acá mi tío está poniendo música y yo aquí estoy con ustedes. Que se espere un poquito. Es hermosa, Evelyn. Te conviene no publiques tu felicidad a otras personas. Es que yo sí quiero publicárselas a ustedes que realmente me quieren y son parte de mi vida. Ustedes son parte de mi vida. Son mi familia. Toda esa gente que me quiere es mi familia. O sea, date la oportunidad de conocerla bien y date cuenta. Tú te le das cosas. No te dejes llevar de la gente. Olivan. Ustedes solos, quién sabe qué. No te conviene, compa. Imagínate. Ya te está reclamando que no son nada. Todavía no digamos que comprometes. No te voy a dejar trabajar, dice. Es que pues sí. No somos nadie más de reclamando. ¿Qué está pasando? Pues ahí es. Que nadie se mete en tu vida. Es muy bonita edición. ¿Qué les pareciera a ustedes? Me gustaría que me digan ahí. ¿Les pareciera una relación con ella? ¿Que yo esté con ella en una relación formal? ¿O no? Bueno, contéstenme sí o no en comentarios. ¿Les pareciera que formaricemos una relación con ella de futuro? Si es que se da. ¿Sí o no? Quiero ver cuántos salen sí y cuántos salen no. Déjenme comentarios sí y no. Para ver qué opinan ustedes. ¿Qué opinan la mayoría? No hagas caso a los malos comentarios, Iván. ¿Cómo quieres que te aclaren las cosas de público? Jaja, al fin. Dice, ¿qué pasó con Farruko Ranch? Es una, quién sabe qué. No, dice Alex Pérez. Ya salió el primer no. Dice Cindy, sí. Ahí van dos. Ahí van dos comentarios. Pues va al 50-50%. Dice técnica, no. Compas técnicas, estructuras. Dice Estrella, no. Vean, no. Salen puros no. Están saliendo puros no. Dice Margarita, sí. Bueno, ahí va. Dice Raúl Santis, no. O sea, no les gustaría que formalicéramos una relación yo con ella. Algunos, todos están diciendo que no. Algunos que otros sí. A ver cuántos no salen más y cuántos sí. Porque obviamente su opinión cuenta. La neta su opinión cuenta. Dice Danilo, no. Eso se hace en privado, compa. No, yo lo hago en público porque también quiero que la gente sepa. Dice Javi, no. Dice César, sí. La neta se ve que tú eres quién sabe qué. Cuando estoy soltero, sí. Me gusta enamorarme de todas. ¿Para qué les miento? Les voy a decir la neta. Y siento que todos los hombres somos así. Cuando andamos solteros, somos enamorados. Dice Juárez, no. Dice Maileva, a la bella, sí. Elías, no. O sea, hay más no que sí. Pero ya se está componiendo. ¿Cuántos no, dice Elías? O sea, están saliendo comentarios. Dice Samuel Ortiz, sí. O sea, no les gustaría que yo tuviera una relación con ella. Donde salgamos, donde nos vean juntos. Donde hagamos actividades juntos, ayudando. Pero siendo una buena relación. Dice, no es bueno, amigo. Dice Romeo, no. O sea, no les gustaría verme en una relación con ella. Mejor Elizabeth para Iván. Pues Elizabeth nunca, nunca me dijo nada. Dice, ¿por qué usted no dejó la modelo que besó al chirito? Usted está solo, o sea, ya. Dice que, ¿por qué no dejé besar a la muchacha del video de Rancherito? Sin comentarios, no voy a decir nada. No voy a decir nada de eso. La neta, no, carnal. Dice Inés, sí. Amor de lejos no funciona. No, pues si llega a pasar algo, yo me voy a ir para allá. A Cobán, a vivir. O sea, es real. Yo miré para allá. O sea, para estar cerca. Sí. O sea, están saliendo muchos comentarios donde sí quieren que formalice una relación a futuro con ella. Y algunos no. ¿Verdad? Pero, pues no sé qué hacer. Estoy confundido. No sé qué hacer y no tengo respuesta para darla. La verdad. No, porque al parecer he vivido con alguien 10 años. Así se sabe. Pues sí, es que yo nunca he tenido una relación así, que he estado así con alguien de más. Pues yo, mis relaciones duran un mes. Duran un mes y ya, pues ya conozco a otra. Pero obviamente, les voy a decir sinceros. Cuando yo tengo una relación seria, que nunca la he tenido. ¿Verdad? Siento que se le tiene que respetar al 100%. ¿Verdad? Yo siento que si en algún futuro yo llego a enamorarme de una chica bien y que me quiera y que nos queramos y nos cuidemos. Siento que le voy a dar al 100% mi fidelidad y mi atención. No he tenido algo serio. Por eso es que no tengo a quien darle compromisos. Y por eso es que conozco a una y conozco a otra y me enamoro de todas. A mí me encantan las mujeres. La neta, a mí me encantan las mujeres. Me encantan las mujeres. Entonces, pues es que es la realidad. O sea, y no me pueden desmentir acá mis chapines, mis paisanos. Porque los hombres somos así cuando estamos solteros. Conocemos a la mujer que quiera. La verdad, así somos los hombres. Sí, o sea, está habiendo muchos comentarios que sí. Sí, dice Lina. O sea, si quieren algo formal, que haga algo formal con ella. Pues vamos a checarlo. Vamos a checar qué va a pasar. Porque al final de cuentas sí me gustaría saber qué va a pasar entre ella y yo. Y yo siento que poco a poco se van a ir dando las cosas. Y ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta. Así es que, pues qué más puedo decirles, mi gente. Les voy a cantar una canción ya que estamos aquí. Pero espérenme, me entró una llamada. Espérenme, me entró una llamada. Gracias. 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 Ahora, pues. Entonces ahí estamos ahorita hablando. Vale. Ya estuvo. Estáis disculpen. Pero fue una llamada de Evelyn. Me marcó Evelyn. Y me dijo algo Fuera de cámaras Pero le voy a decir que lo haga público Porque yo no quiero que la gente Que ustedes estén Con la duda Y voy a poner una canción Porque voy a cantarles una canción antes de irme Quiero cantarles una canción Antes de irme Que ya va a salir Y que ya va a salir Y que quiero que la escuchen Es algo solamente para ustedes Así es que Ahí está Espérenme, déjenme lo conecto A la gente que se quede va a escuchar esta rola Y la que se va, pues no va a alcanzar a escuchar Les voy a poner la rolita un poco Ahí va, eh, la rola Quien se quede va a escuchar la rola De Livancini Cantada Callando Este Ahí les va Escúchenla porque les voy a cantar una rolita bonita Este Que en lo personal Me gusta a mí mucho Ya estuve bien jodido Que me cuentan Me enseñé que la vida Pone pruebas Y el que espera que las cosas caigan de arriba Que me dicen que no más pasan la vida Se hacen viejos y no se les quita Yo no nací sabiendo Como ocasión que no les dejé hablar Se que a muchos les duele que llegue hasta donde nunca ellos jamás podrán llegar Se me subió la fama Puro cuento Enemigo Enemigo Aclarando no más se los digo No me gusta me entrante como si fuera un periódico Me cuento a llenar mis cuentas antes de ser viejo y asia No callando No callando O casi No les dejé hablar Se que a muchos les duele que llegue hasta donde nunca ellos jamás podrán llegar Ánimo mi gente Los voy a complacer con una rolita de CKP Obviamente no tengo muchas rolas así Esperen un poquito Oye no más Ya sale Vero Bien contentos Tu me robaste el alma Tu me robaste el amor Tu que sabes que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy El Reinaldo ¡Vamos a Reinaldo! ¡Vamos a Reinaldo! ¡Vájale! Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi muestra ¡Ah! Y entre mis labios Te mando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelve bien, Reynaldo Quieres escuchar lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Bien contento porque esta canción La esperan mucha gente ¡Y la flora de Reynaldo, compa! Y se la dedico a esa mujerona Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus labios sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Te mando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Reynaldo En todo este tiempo Que guardado deseos Quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelve bien Quieres Escucha lo que tengo Para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Me están pidiendo la rola De corazón a corazón Y con gusto Los voy a complacer En este momento Y en este instante Déjenme la busco De una vez Pero antes de eso Quiero que escuchen esta Porque también es un temazo ¡Ánimo, compa! ¡Ay, ay, ay, compa! ¡Somos bien felices! Lamento que hayas pensado Que va a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? ¡Arruco! ¡Olo! Yo solo veo el momento Los compromisos no va a comer Contigo no es lo que me interesa ¡Oye, marruco! ¡Qué bonito canta el marruco! ¡La neta! ¡No te claves! ¡No te claves! Yo no quiero compromiso Yo soy yo una vez de paso Y me paso Y me paso Me la paso Me la paso Discutando de la vida ¡Bienvenida! ¡Oye, marruco! ¡Venga, compa! ¡Venga, compa! Y que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una De pierna con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan A mí sí me regañan Al que no le revisan el celular Al que toma whisky ¡Listo! ¡Oye, marruco! ¡Ey, ey, ey, ey! El soltero feliz ¡Eso es todo! ¡Marruco! ¡Muyo! ¡Qué bonito es el soltero, compadre! ¡Qué bonito es el soltero! ¡Épale, épale, épale! ¡Épale, épale! ¡Aquí cantándoles un rato! ¡Marruco! ¡Oye, no, compa! ¡El perrón! Más lejos de esta aventura Me diste algo por durar ¡Ok! Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te aclaves No te aclaves No te aclaves No te aclaves Yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso Y me paso Y me la paso Disfrotando de la vida ¡Bienvenida! No solo vamos a jugar No esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El cantero feliz El que dorme y perdona Desperte con otra Y que llegue a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañe Al que no le revisa el vencedor Al que toma whisky Al que fuma un poquito Que levante la mano Que levante la mano ¡Eh! 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 ¡Que bonito están estos temas! ¡Que levante la mano! ¡Que soltero feliz! ¡Eso! Que rolononas Hoy nomás para la gente que le gustan estos temas Deja, se las pongo aquí Conflaciendo a la gente que le gustan los corridos de Limancini Es para mi gente Voy a cantarles gaseositas A esa gente que está aquí escuchándome Gracias por estar aquí Quiero cantar algo bonito Vete Por favor no me insistas más Tengo ganas de escucharte Hoy he decidido salvarte Ya no me aferro a ti Por favor no me insistas más Que sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Venga juntos Juntos Pa Pa Vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Vete Vete Ya no quiero verte En un tiempito Quiero que la escuchen Se las voy a cantar Espero sea de su agrado Porque es una canción que amo mucho Así es que Espero la disfruten mucho Espérenme Ya se fue a varia gente Con esta que está Quiero mostrarles esta canción Que les va a encantar Así es que Escúchenla Si piensas que se trata De lo mismo de siempre Y crees que ya no existe El amor que te mereces Puedes ponerme a prueba Y te apuesto a que mis besos Te convencen Te voy a demostrar Que solamente has tenido mala suerte Sé mi novia por un día mi amor Y yo haré que cambies de opinión Necesitas a alguien como yo Que te entregue su tiempo Sin ver el reloj Sé mi novia por un día Y verás Que no te vas a decepcionar Lo peor que te puede pasar Es que termines siendo Tu otra amistad Y te vuelvas a enamorar Y yo haré que cambies de opinión Necesitas a alguien como yo Necesitas a alguien como yo Que te entregue su tiempo Sin ver el reloj Sé mi novia por un día y verás Que no te vas a decepcionar Lo peor que te puede pasar Lo peor que te puede pasar Es que termines siendo Tu otra amistad Y te vuelvas a enamorar Uno de los temas Que yo sé que a la gente le va a encantar Es una canción Es una canción mi gente Que todavía no sale Quería que se fuera más gente Ahorita con estas personas Que están Mejor Es una de las canciones Que les va a encantar cuando salga Y quise hacérselas aquí Y mostrárselas Para que la disfruten un poco Vean nomás Si piensas que se trata De lo mismo de siempre Y crees que ya no existe El amor que te mereces Puedes ponerme a prueba Y te apuesto a que mis besos Te convencen Te voy a demostrar Que solamente Has tenido mala suerte Sé mi novia Por un día Mi amor Qué bonitas rolas Quiero que escuchen Este corredazo La gente que le gustan Los corridos De un porte Muy exuberante Y al estilo de antes Y era muñeca La gente que le gustan Con diamantes La gente que está quemando Siren atonando Y por la ventajita El humillo Van tirando Suenan corridones Rojen los motores Y el respaldo Que cargas Es de los señores Con un cigarrito Agosto se pone Y siempre listos Para tener A sus visiones Y si hablamos De negocios Somos varios socios Allá en el Los miran En carros Rujosos Y un horror Por un lado Y es gente En los radios Y el botajito Ya los tienen Un picado A donde Que llegan Saludando Señas Y lo respetan Porque llevamos A la escuela Lo que le ha Buscado Su mamá Y su abuela Ganamos Esto si será Aunque la escuela Le metemos Golesitos Gracias a Dios Andamos Bien y pasaditos Si ocupan Paroles Britos Y así como Llegan Se van los Azulitos ¡Guerro! Desde más atrás Sinaloa Desde más atrás Sinaloa ¡Viva Flores! Ya muchos Saben de mi vida Y sobran las envidias Pero no me espanto Dios es el que me cuida Me quiero el terreno Cuando vuelve el cielo Pues saben Que aquí nosotros Somos los buenos No lleven los mueros Cada tercereno Ustedes saben Que no les tenemos miedo Desde bien morir Yo salí Va a buscarle Salimos velos Para andar En espejales La navego En el refuego En Colombia Te espero Soy muy distinto En el calle Que me navego Firmes con los canos En el aire Paseando Y por la ventanita En el humildo Van tirando No suenan Corridones Rojen los motores Y el respaldo Que encárguense De los señores Con un cigarrito Agosto Se pone Y siempre listos Pa' tener A las misiones Le metemos Joletitos Gracias a Dios Andamos bien Y pasaditos Se ocupan Paroles Grito Y así como llegan Se van los azulitos Epale compa Tenemos muchas cancioncitas Que A mi me encantaría Cantárselas en vivo Me encantaría Cantárselas en vivo En un concierto Pero pues No he podido No me han dado la oportunidad Y si A veces me pongo triste No voy a decir que no Pero Ojalá Y algún día Se me dé la oportunidad De poder cantar Con ustedes De poder cantarles Mil canciones Espero Hay oportunidad Déjenme Les pongo esta rolita Que me olvidé De los pequeños detalles Que te hacían Mi verdad Dura de acero Difícil de Penetrar Sé que Me he dado Lo que estás diciendo No lo voy a negar Y me lastima En el tronco De tu alma Que quieras Terminar Mi mente loca Al sentirse segura No se puede valorar Todo el amor Que tu me dabas Me arrepiento Creo que Voy a llorar Y la verdad Es que No soy tan fuerte Como lo pensabas Mi voz Sin quiebre Estoy temblando De miedo Pues sin ti No soy nada Oh Si tú te vas Me quedaré Muerto en vida Mi mundo Se acabará Se acabará Ser imposible Para mí Existir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos Mis errores Te suplico Por favor Que no me odies Y que no me abandones Porque fuerte No soy Fíjense que Mi gente Se los juro Que a veces lloro Y lo voy a decir Públicamente a la gente Yo sé que somos poquitos Gracias a Dios Somos poquitos Y por eso estoy Abriéndome con ustedes A veces lloro Porque Yo sé que Que tengo muchas canciones Y que no canto mal Y que Tengo buen show Soy alegre Y todo Pero Pues no se me da la oportunidad De dejarme chance Y quiero cantar esta canción Quiero cantársela Porque también yo soy viral Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escuché estas palabras Como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amar? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que en mi sitio Era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometí Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo No Se te olvidó Que prometí Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Se te olvidó Que me robaste el corazón Épale Si bien me he equivocado, tenía la certeza que mi chico era a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometí que nunca me dejarías. Que sin ti no había razón para seguir viviendo, no. Se te olvidó que prometí amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Así es mi gente. A veces me pongo triste, no le voy a decir que no. Porque yo siempre he soñado con cantarles, ir a cantarles a ustedes. Ahora vestido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso de yo, mi socio, mi buen amigo. Me sacó de la pobreza esa maldita es mi hermiga. Tengo muchas canciones, mi gente, que siento yo que puedo hacer un show, puedo hacer un concierto. Pero, pues no, no ha habido la oportunidad. No ha habido la oportunidad. Entonces, ojalá y Dios me permita llegar a cantar con ustedes. Sería algo hermoso, sería algo hermoso para mí poder cantarles. No le voy a decir que no, como les digo, a veces sí me pongo triste. Porque digo, yo ya puedo cantar, yo ya puedo hacer un show, yo ya puedo estar a gusto. Yo ya puedo ir a llevarles canciones, ir a cantarles a conciertos. Pero no sé por qué no se ha podido. ¿Por qué no se ha podido? Este, entonces, sí, sí me agüita, no le voy a decir que no. Porque siento yo que tengo la oportunidad y puedo, pero no sé por qué no me han llevado. Entonces, este, quiero que escuchen otras canciones que tengo. Yo sé que no conocen toda mi música, pero tengo muchas canciones, muchas canciones aquí. Tengo una por delante, no doy pa' más, claro. Tengo esta también. Esta rola está muy buena, escúchenla. Enfocado en la victoria, un diamante entre la historia. La punta en mi red camino, una lista pa'l camino. Mi Rolex dice que sale de él, el tiempo no pasa en balde. Por mi tiempo hay que pagarle, si no pase a revisar, que la tarifa ya subió. El precio se incrementó, que el equipo hoy fue reforzó. Nuestro plan se renovó, que un día nos envidió, hasta cuando se arrimó, luego llegó y nos conoció. Y la mente le cambió, que la mente le cambió, como la del todo. Enfocado en muchas cosas, esta vida batallosa, me escucho hasta ver su brillo. Yo recuerdo mis anillos, que he entendido que es bueno el esperar. Y que llega si tiene que llegar, por eso he llegado a desesperar. Con sonrisas, mira, el progreso y la tarifa ya subió. El precio se incrementó, mi equipo hoy se reforzó. Nuestro plan se renovó, aquel que un día nos envidió. Y hasta el fin nos llamaió, y a todo el mundo le contó. Que su mente le cambió, como la de todo. Tengo eso también. Está bien. Traigo juegos, y son más que los que traen una cartera. Pa' pegarnos en la madre donde quiera. Con el equipo que yo cargo aquí se sientan.